De la reclusa Bianca Gutiérrez, Gutiérrez, sí, quien está sentenciada a 30 años de cárcel en el penal de Palma Sola. La señora Bianca Gutiérrez subió una fotografía a su Facebook, no imaginamos, pero a nosotros nos llegaron por otro lado, donde se la observa en otro lugar, menos en la cárcel de Palma Sola, en la mayoría de ellas. Lo cierto es que nadie, pero nadie se ha pronunciado sobre este tema. Nadie se pronuncia sobre la fotografía de Bianca Gutiérrez fuera del penal de Palma Sola. Nadie, nadie habla. Lo que sí, los mensajes que hemos recibido, es que esta señora, esta señora, supuestamente, supuestamente estaría enamorando con un jefe policial. De grado, con el grado de coronel. Es la información que nos ha llegado. Estamos intentando reconfirmar esta información para brindar o dar el nombre de la autoridad con la cual, supuestamente, esta mujer está enamorando. Nos han dicho que es una autoridad policial, pero por tema de tiempo, lo vamos a mantener todavía el nombre y el apellido de esta autoridad policial hasta que reconfirmemos bien. Lo cierto es que, según las denuncias y los mensajes que nos han llegado, esta mujer, aparentemente, en el penal de Palma Sola tiene mucho poder. Tiene mucho poder a tal extremo de que hace y deshace. Hace lo que quiere. Es decir, lo que algunos hombres o privados de libertad en el penal de varones hacen lo que quieren, con plata, con lo que usted quiera, esta mujer lo hace en el penal de Palma Sola. Esta mujer, en el sector de mujeres, manda, es la mandamás, es la que maneja la plata, es la que maneja tiempo y espacio en el penal de Palma Sola. Tiene una sentencia de 30 años de cárcel. Se la observa en alguna fotografía, en unas locuciones que hemos visto. En otro lugar, nos dicen que es en el Hotel Los Tajivos. Yo, personalmente, no conozco a dentro del Hotel Los Tajivos, pero dicen que es allí. Ahí está, la señora Bianca Gutiérrez. Esta es la fotografía que la ligan a ella con el Hotel Los Tajivos. Y esta fotografía no es vieja. Esta fotografía es nueva, o al menos estas fotografías son nuevas. Ella está recluida en la cárcel de Palma Sola desde el año 2016. Ahora, ¿quién puede explicar? Mire usted, la cantidad de cerveza, como le decía yo, peor que hombres son. Las mujeres que manejan el poder allí en el sector de mujeres, hacen lo que quieren.